Con un enfoque humanista y versátil, el Museo Danés de Luisiana, ubicado al norte de Copenhague, inauguró este viernes una muestra que recorre la obra de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao. Bilbao, originaria de la Ciudad de México, ha construido en la última década y media una sólida carrera internacional, impulsada sobre todo con la Sala de Exposiciones para el Parque Arquitectónico de Xinhua, en China, y ha sido reconocida, entre otros premios, con el Globo de Arquitectura Sostenible y el Arquitizer Impact Award. De ahí que Luisiana le haya dedicado la tercera de una serie monográfica sobre estudios de arquitectura, como explica la propia Bilbao. A mí lo que me llama la atención es que todos dicen, no, los arquitectos en América Latina están enfocados en lo social. Yo más bien creo que estamos respondiendo a nuestro contexto, y cuando estás viviendo en un contexto con tanta necesidad, no puedes voltear a otro lado. Bueno, al menos no creo que sea muy fácil. De esta forma Bilbao se ve a sí misma incluida en una nueva forma de pensar la arquitectura, anteponiendo la necesidad del ser humano, después de los excesos de la última década, en términos del capitalismo rampante en que vivimos. Pero sin duda sí, algo de lo que a mí me importa mucho es el entender cómo integrar todas esas voces para que se vean representadas en su propio espacio. Me cuesta mucho trabajo pensar que yo podría imponer mi manera de pensar cómo tú puedes vivir. Yo quiero que tú vivas donde tú quieres vivir y a que hagas tu casa como tú quieres hacerla, y yo ayudarte a hacer esa traducción porque yo tengo las herramientas para hacerlo. La muestra se completa con la proyección de una pequeña sala adyacente de cuatro documentales relacionados con Bilbao, uno de ellos una conversación con su mentor, el suizo Jacques Herzog. ¡Gracias!